Guillermo Paiva tiene todo acordado para ser el último refuerzo de Colo Colo. El cacique, a diferencia de la temporada pasada, va a cerrar el plantel antes del inicio del torneo nacional. Y es que a las llegadas de Arturo Vidal y Lucas Cepeda, los salvos pudieron cerrar al paraguayo Guillermo Paiva. El delantero llega a préstamo hasta diciembre por una cifra de 550 mil dólares que Colo Colo acordó con Olimpia de Paraguay. Además, al final de este periodo existe una opción de compra de un millón de dólares. En la temporada pasada, Paiva anotó 9 goles y dio 4 asistencias en 36 partidos. Entre sus cualidades más destacadas aparecen que es un pivote más que un delantero de área, por lo que podría funcionar como falso 9 en el esquema de Jorge Almirón.